Mis labios color de granas esperan tus besos, amor mío Entraste en tu mirada, no se tiene toda mi alma Mi amado, tú eres mi amado, estoy esperando tu salida Escucha ahora Mis labios color de granas esperan tus besos, amor mío Entraste en tu mirada, los sentimientos de mi alma Mi amado, tú eres mi amado, estoy esperando tu salida Mi amado, tú eres mi amado, estoy esperando tu salida Escucha, escucha ahora Mis labios color de granas esperan tus besos, amor mío Se siente un año de una hermosa esperanza, que cosecha nuestras vidas Esa prosa Te amo Te quiero, yo que nunca te dupe de enamorarme Mira ahora, ahora estoy perdida en tus labios, corazón Escucha ahora Mi amado, tú eres mi amado, tú eres mi amado Vamos ahora Esa vueltecita Escucha ahora Mis labios color de granas esperan tus besos, amor mío Escucha ahora Mi amado, tú eres mi amado, tú eres mi amado Mi amado, tú eres mi amado, estoy esperando tu salida Escucha, escucha ahora Tú eres mi amada, me camina tu por la Como dice ahora Como dice ahora Te amo Te quiero, yo que se siente un año de una hermosa esperanza, que cosecha nuestras vidas Te amo Te quiero, yo que se siente un año de una hermosa esperanza, que cosecha nuestras vidas Vamos ahora Así te cantan Así te cantan Arita Padilla Yo estoy lucidando en el escenario Ahora sí Amigos me mataron Escucha ahora No puedo, no puedo Rubén Agüero Nilce López Arriba Tarco Vamos, Arita Dice ahora Un hombre de mí Un mitos por siempre El amor Sin las vuestras del pasado Por todas las detentas Te juro Sin ti Cuando tú Que te amas Una vueltas y nada más Un hombre de mí Un mitos por siempre El amor Sin las vuestras del pasado Por todas las detentas y nada más Por todas las detentas y nada más Por todas las detentas y nada más Que te amas Un mitos por todas las detentas y nada más Vamos, amigos del Mantara ¡Sara! Gracias, Arita Padilla Vaya Azul, ingenio Gracias, corazóncito ¡Qué palabra! ¡Déganos aplausos para Arita, por favor! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!